A lo largo de nuestra vida conocemos una enorme cantidad de personas que irán depositando en nosotros las enseñanzas de lo que aceptamos, queremos y aún más lo que no deseamos. Ya sean parte de nuestro círculo más íntimo o personas con las que ocasionalmente compartimos momentos. Pero lo increíble ocurre cuando esas personas que nos dieron la vida hacen exactamente lo contrario a lo que nos enseñaron. Y quedamos en el lugar de elegir entre ellos y lo que es correcto. Porque ya no son compatibles. Esta es la historia de Tonya Beasley, la hija del asesino de Craigslist. En noviembre de 2011, Tonya Beasley, de 17 años, se encontraba en su casa cuando recibió la visita de un policía que quería hacerle un par de preguntas sobre su padre, Richard. No era la primera vez que vivía esa situación, porque su padre ya había estado en prisión por cargos de tráfico de estupefacientes y robos menores. Pero esta vez le preguntarían por el paradero de su padre, confesando que habían encontrado otro cuerpo. Pidió que le explicara a qué se refería con eso, y el oficial le dijo que ya habían confirmadas dos víctimas y un sobreviviente. Que contó el infierno que vivió en una cacería a punta de pistón a los bosques, cerca de donde ella iba a jugar de chica con él. De esa manera, la vida de y con su padre pasó frente a sus ojos, recordando, en primer lugar, las veces que lo había visto y las otras que él le había contado que habían sido detenido por venta de sustancias ilegales y robo en hogares. Al mismo tiempo que las imágenes de su maravillosa vida, al menos hasta ese día, recorrían su cabeza. La doble vida de Richard la envolvió en una oscura niebla de la cual tendría que salir sola, porque precisamente él era quien manejaba los hilos de las mentiras y las estafas más significativas de su vida. A Richard Baisley se lo comparó con Walter White, el personaje de la famosa serie televisiva Breaking Bad. Ambos tenían una vida criminal encubierta por una familiar que nada parecía alejarse de los parámetros esperables de un hombre adulto, de clase trabajadora, con una rutina que incluso podría parecer tediosa o aburrida. Detrás de ese velo había un sujeto cuya conducta se revelaba a todos los parámetros de la ley. Compartía con esa afición la distribución de drogas, pero Richard sumaba a sus felonías la venta de armas y el hurto a hogares con o sin personas dentro. Pero esa vida lo llevaría a pasar otros siete años preso por cargos de robo y venta ilegal de armas. Tiempo en el que dijo haber tenido un encuentro revelador con Dios, para volver luego a su familia con una conducta totalmente distinta, dando la sensación que había encontrado el camino que había perdido previamente. Pero en realidad lo único que había entendido era cómo convertirse en un manipulador profesional, ahora con una Biblia en la mano. Por supuesto, su familia, en especial Tonya, confiaron en la nueva imagen de Richard, porque las personas pueden mejorar y cambiar, y para eso existen supuestamente las prisiones, para reinsertar a los criminales de la sociedad de la que se alejaron. Para Beasley, como para tantos otros que conocemos, la cárcel se convierte casi en un curso intensivo sobre cómo mejorar sus tácticas, para llevarlas a cabo en libertad y de manera ejemplar. Richard se dedicó a dar la palabra de Dios en una iglesia y ayudar a los necesitados, dando una imagen de rehabilitación social que era merecedora de admiración, y que se planteaba, incluso como modelo para otros, que por diferentes circunstancias tomaron un camino delictivo. Pero solo era una fachada, porque lejos estaba de querer ser un buen cristiano, un buen vecino o un buen padre. Y una de las personas que se acercó a él creyendo plenamente en su palabra fue Brogan Refty, un joven de su comunidad que veía en Richard casi una figura paternal, puesto que no contaba con una en su hogar. Para Tonya, que en esa época tenía unos 12 años, la presencia de Brogan era casi una competencia con su padre, pero a pesar de ciertos celos, entendía que él lo necesitaba tanto como ella, y de alguna manera lo consideraba un hermano, por la edad, por las dudas y por el amor al mismo modelo. Pero no pasó mucho tiempo en que la vida de todos ellos tomara otro rumbo, porque Richard, que trabajaba conduciendo un camión de residuos, tuvo un accidente vial del que salió con múltiples heridas visibles y otras que tardarían en rebelarse. Con fuertes lesiones en la cabeza, cuello y columna, Beasley se encerró en sí mismo y en el consumo de calmantes que se volvieron una adicción que afectó terriblemente su carácter. Pasó de una conducta pasible a cambios bruscos de humor, al punto de volverlo totalmente impredecible. Tonia, por ese entonces, no tenía conocimiento de todo esto, pero sí sentía que su padre se tornaba peligroso por momentos, y esa devoción que alguna vez sintió, se convirtió en un estado de constante alerta. No terminaba de entender toda la situación, pero algo le decía que había algo muy malo en él. Pero eso era lo que ella sentía, porque para su comunidad, Richard Beasley seguía siendo un ejemplo de superación de adversidades. Con el dinero del seguro del accidente, Richard compró una casa que serviría como hogar para criminales en libertad condicional, cuyo objetivo era darles una alternativa para la reinserción social. Comandados por alguien que había pasado por ello, y podía darles las claves para no caer en el camino directivo de nuevo. Ese hombre renovado se convirtió incluso en una suerte de delegado para las autoridades de la prisión del Estado, a quien le derivaban los ex convictos para que siguieran su ejemplo. Tonia se sentía totalmente inspirada por la figura de su padre y su compromiso social, y aunque aún se encontraba en la escuela primaria, pensaba en dedicarse a actividades sociales y de ayuda de otros. Pero no sabía en esos momentos que lo haría de la manera en que ocurrió finalmente. Durante su primer año se puso de novia con un joven de la escuela que tenía un pasado familiar complicado y del que estaba intentando salir. Para ella nada podía ser mejor que acercarlo a su padre, que podía asistirlo como ya había hecho con tantas personas. Y él, encantado, le ofreció hacer trabajos y arreglos en su casa para poder pasar tiempo con él y conocer su vida. Poco a poco, Richard y el joven se hicieron más cercanos, al punto que Tonia pasó a segundo plano, para ambos. Pronto el vínculo se disolvió y ella optó por prestarle más atención a su padre, quien comenzó a pedirle ayuda con equipos tecnológicos que él no sabía usar, especialmente su teléfono celular e internet. De manera habitual, ella borraba los mensajes del correo de voz para liberar espacio y comenzó a escucharlos antes de eliminarlos. Y así fue como encontró un mensaje de su ex novio en el que mencionaba las drogas que vendía para él. Quedó paralizada y sintió en ese momento que ese chico que le gustaba todavía, quizás había estado con ella no por sentimientos, sino por conveniencia. Y empezó a pensar lo mismo de todos sus compañeros de escuela, sobre todo de aquellos que tenían una particular curiosidad en saber cómo estaba su padre. Eso le generaría un enorme problema de confianza que afectaría a sus vínculos a largo plazo. Y así empezó a poner en tela de juicio todo lo que su padre decía y había dicho, para nunca volver a creerle, con un alto costo emocional. Se encontró también en la situación de recibir las mujeres en su hogar que no eran estrictamente personas en rehabilitación, sino las trabajadoras sexuales que su padre y los hombres a su cargo contrataban. Richard las coordinaba, les cobraba un porcentaje, les ofrecía las drogas y las mantenía amenazadas con entregarlas a los juzgados en los que él tenía influencia. Pero ese régimen funcionó solo un tiempo, porque ellas se organizaron y llamaron a la policía para denunciar sus actividades ilegales. Y la policía procedió a registrar la casa, donde la denuncia se hizo realidad, generando un efecto dominó de cargos en su contra que destrozarían su imagen pública, y en especial el vínculo con los jueces que habían confiado en su palabra durante tanto tiempo. Le esperaban unas cuantas décadas en prisión por la cantidad y la gravedad de los cargos. Desesperado por eludir la prisión, afianzó su vínculo con Brogan, que en ese entonces tenía 16 años, y sobre el cual ejercía una influencia puramente negativa, incitándolo a sacar su lado más violento, de lo que no pudo librarse, porque lo tenía tan idealizado que no podía verlo. Richard, por su parte, ideó desaparecer y para eso necesitaba otra identidad. Y por ese motivo, concretó su primer crimen, asesinando a un hombre que tenía casi su misma edad, no tenía familia cercana y estaba en una desesperada situación económica, por lo que utilizó el ofrecimiento de un trabajo y una casa alejada como carnada. Él era Ralph Gieger, y una vez que aceptó esa oportunidad, selló su sentencia y fue asesinado y enterrado en el bosque, con ayuda de Brogan, que ya no podía escapar de aquel hombre, porque vivía amenazándolo con lastimar a su familia. Beasley tomó la identidad de su víctima, dejando de lado la citación del juzgado, que pronto emitió una orden de captura ante su ausencia. Tonia, por su parte, recibió de él un mensaje donde le decía que estaría lejos por un tiempo y le dio su nuevo número de teléfono. Pero ella solo pudo, enojada por su actitud, borrarlo y negarse a mantener contacto con él. Tiempo después, se enteraría que en realidad su padre estaba escapando de la justicia, que tenía una orden de captura a su nombre, y que esa información era más importante de lo que creía. Mientras tanto, su padre, asumiendo otra identidad, consiguió un departamento y un trabajo, que no le duró por la exigencia física que requería, y luego del accidente le era imposible sostener. Por lo que se decidió en volver a asesinar para obtener el dinero que de otra manera creía no iba a lograr. Y allí volvería a tener injerencia Tonia, quien le había enseñado años antes a usar Internet, especialmente la página de anuncios Craigslist, en la que, había dicho, quería publicar unos muebles viejos para su venta. Pero lejos de hacer eso, Richard publicó el mismo ofrecimiento que le hizo su primera víctima, esperando que alguien tan desesperado como el anterior se contactase. Y lo cierto es que no necesitó mucho más que eso, porque la economía y el nivel de desempleo del país le brindó el contexto ideal. David Polly se comunicó, y como el anterior, vivió el engaño que lo llevaría a su muerte, nuevamente ayudado por Brogan, y la amenaza constante. Así, Richard asumió la identidad de David para vender todas sus pertenencias, que no eran demasiadas, pero le alcanzaron para comprar los calmantes y planear su nuevo golpe. De igual manera, conoció a Scott Davis, quien respondió el anuncio equivocado, al igual que los otros. Pero a diferencia de los anteriores, David logró escapar a los disparos, más por suerte que por estrategia, y se escondió durante horas en el bosque hasta que logró encontrar una casa, donde lo asistirían llamando al 911. Pero los oficiales tardaron en creerle. No fue hasta que vieron el anuncio de Craigslist como prueba que creyeron en su versión, que de por sí ya parecía imposible. La hermana de David Polly, al escuchar las noticias, revisó los anuncios porque su hermano había desaparecido luego de contarle que por la misma página había conseguido un empleo. Y por fin, los investigadores tomaron reales cartas en el asunto, yendo a la locación que Davis les dio, donde encontrarían los cuerpos enterrados. El FBI se involucró también por la cantidad de información tecnológica que involucraba el caso, y contaba con los recursos. Beasley, por su parte, y viéndose perjudicado por su error, buscó una nueva víctima, Timothy Kern, con el mismo modus operandi. Pero los investigadores, que ya contaban con la verdadera identidad del criminal por medio de las cámaras de vigilancia de los lugares que el sobreviviente marcó, fueron a interrogar a Tonia a su casa. Ella creyó que los cargos serían los mismos que las veces anteriores, pero se sorprendió cuando le hablaron del hallazgo de otro cuerpo. Su padre había escalado de tal manera en esa ausencia que ahora era un asesino serial, y se arrepintió de borrar el mensaje donde él dejaba su número de contacto. Luego sabría que había llevado a su última víctima a las afueras de un shopping, donde solía llevarla a ella cuando era pequeña, borrando así la felicidad de ese recuerdo para vincularlo con la peor parte de su personalidad. Y fue por medio del IP de la computadora con la que se respondió el último anuncio que llegaron a la locación de Beasley, donde rentaba un departamento con el nombre de su primera víctima, y por medio de las antenas de teléfono que alcanzaron su ubicación real, que en ese momento eran pocas cuadras de su casa. Al mismo tiempo, fueron a buscar a Rafty, que había ingresado a la escuela y el que le ofrecieron luego un trato que no aceptó, enfrentando el juicio como un adulto por la magnitud de los cargos, y recibiendo en 2012 cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, por al menos 70 años. Tonya nunca imaginó que Brogan estaba involucrado en los crímenes y sintió muchas veces la sensación de culpa por no haber interferido en el vínculo cuando los casos eran menores. Quizás haber hablado con él hubiese sido la solución, pero también sabía que el joven había caído en la trampa de su padre, la misma de la que ella se salvó por poco. Beasley recibió la pena de muerte como sentencia a todos los cargos, y si bien apela en cada oportunidad que puede, es poco probable que alguna de esas estrategias sirvan de algo. Tonya dice vivir también una condena por ser la hija de un asesino serial, recibiendo las cartas de su padre, donde él le dice perdonarla por colaborar con los oficiales aquella tarde, pero manteniendo su inocencia, porque él no sería capaz de matar a nadie, sencillamente porque es un hombre dedicado a la palabra de Dios. Tonya lee esas palabras y no puede sentir más que enojo y angustia, pero también siente la calma de no creerle, y haber podido alejarse antes de que la involucrase aún más en sus felonías. Igualmente sufre cada vez que escucha que alguien le dice que será como su padre y que es inevitable que siga sus pasos. Pero por el contrario, considera que lo único que está destinada es a revisar los parámetros de bien y mal que su padre le enseñó. Y aunque resulte paradójico, fueran los correctos, a pesar de haber seguido él mismo el camino equivocado. Por medio de la televisión, Tonya conoció a Melissa Moore, la hija del asesino de la cara feliz, caso que ya hemos tratado en este canal, y se decidió a contactarla porque sabía que ella la entendería por completo. Y así fue como reunidas recibieron la última carta de Beasley, en donde le pedía que no se disculpase con nadie porque él no había cometido ningún crimen, y que toda la evidencia contra él era circunstancial, porque no había pruebas biológicas en su contra. Sí, seguía incluso y frente a su hija, manteniendo la inocencia que no pudo probar en corte. Tonya leyó la carta junto a Melissa y confesó no solo no creerle nada de lo que le decía, sino también no sentir que su perdón sea necesario a esa altura. Ella hizo lo que creyó correcto, y le interesaba particularmente contar el caso de su padre, para prevenir de otros perpetradores que utilizan internet con fines malignos. Porque la comunicación virtual tiene sus beneficios, pero también puede ser la manera más simple de encubrir la identidad, y las intenciones de alguien que no entiende de humanidad. Al conocer este caso y generar un vínculo con Tonya, Melissa organizó el encuentro entre ella y Scott Davis, el sobreviviente, en el que le dijo que lo admiraba por haber resistido y sobrevivido a esa situación, y sentía mucho lo que había pasado en manos de su padre. Y él le afirmó que ella tenía su propio infierno, y que él no tenía nada que perdonar, porque sencillamente no era su culpa. Le agradeció también la valentía de encontrarse con él, entendiendo lo difícil que sería para ella que se la notaba particularmente nerviosa, y la abrazó pensando también que ella estaba dentro de las víctimas y sobrevivientes de su padre. Es imposible medir la magnitud que nuestros actos provocan en la vida de otros, sobre todo los más insignificantes, como enseñar a utilizar un aparato tecnológico, un vehículo, o cualquier tipo de aplicación. Esa acción que no tiene más fin que colaborar y resolver las dudas de otro, puede convertirse en el puntapié inicial para una planificación criminal que no cabe en la cabeza de los que no tienen maldad alguna. Culpar a esas personas resulta tan insólito como a los mismísimos objetos. Esta es la historia de Tonya Beasley, la hija del asesino de Craigslist. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más Realidades de Ficción.